Nuevas exigencias en el trabajo de las terapias intensivas impuso la COVID-19. Es un encuentro como parte de nuestro sistema de trabajo, visitar la provincia de Cienfuegos para tomar experiencias relacionadas con la asistencia médica en las salas de terapia intensiva, sobre todo la sala polivalente. Con el propósito de perfeccionar esta asistencia en medio de los desafíos que han vivido, se dio Cienfuegos una representación de los profesionales espirituanos vinculados al quehacer de las emergencias y los cuidados extremos a estos pacientes. Eso requirió de una alta preparación de nuestros profesionales, no solo de terapia intensiva, sino el resto de nuestros colegas que también nos apoyaron en la tarea. Además de que tuvimos que expandirnos, nosotros contamos en el hospital con 54 camas para la atención a terapia intensiva, que eso incluye además las terapias de ictus y cardiología. Inicialmente de esos 54 se destinaron 15 para la atención a COVID, pero ante la explosión que se nos acercaba tuvimos que expandirnos y de 15 camas tuvimos que pasar a 75 camas. Teníamos algunas dudas en cuanto al sistema de trabajo en salas polivalentes y creo que ya estas dudas fueron aclaradas. Profesores de mucha experiencia que estuvieron aquí presentes nos dieron sus conocimientos, nos dieron sus sugerencias y creo que sí que va a ser un aporte muy importante, muy valioso para el trabajo allá en la terapia polivalente de Santiespíritu. El otro reto fue la atención a la materna crítica, porque se trataba de una nueva enfermedad, como habíamos dicho, para la atención no solo de un paciente, sino de dos pacientes y fue un gran reto para nosotros. En el hospital, doctor Gustavo Aldereguía Lima dialogaron espirituanos y cienfuegueros para afrontar los retos que asumen en los cuidados intensivos desde sus provincias. Mayelin del Sol, Notisur.